Hola, Paula Vázquez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida aquí a 40 el musical. A 40 el musical, a ver además a muchos amigos, porque aquí hay muchos bailarines de fama. Sí, 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 claro. Estuvieron en las elecciones, estuvieron en el casting con ellos, estuvieron en el casting con ellos, estuvieron en el casting con ellos, tuvieron que currar como todos, como cualquier bailarín de este país, pero claro, ese nivel que sacan de allí de la escuela, eso se nota bien. Eso se tiene que notar y hoy además probablemente para muchos es el primer día delante del público, va a ser tremendo compartirlo con ellos. ¿Sabes algo de la historia? ¿Te han contado? Bueno, pues tiene elementalmente que ver con el mundo de la radio, pero también la cosa va de relaciones personales, todo eso, que es algo que en fama también vemos, no únicamente en coreografías, sino también lo que es la vida misma. Tenemos un poquito de wiki, pero poco más. Bueno, pues querida, están todos ansiosos de que llegues ya al fotocall a hacerte fotitos, los compañeros, así que bienvenida, disfruta mucho, luego te veo en la fiesta, ¿vale? Muy bien. Vamos a ponernos un poquito de marcha y a bailar, como tú dices, ¿vale? Muchas gracias. ¡A bailar! Gracias, Paula Vázquez.